Recordamos los 19 años de los atentados a las Torres Gemelas. ¿Cómo ocurrieron? Veamos. A las 7 con 59 minutos, el vuelo 11 de American Airlines, un Boeing 767 con 92 personas a bordo, despega desde el aeropuerto internacional de Boston hacia Los Ángeles. 15 minutos después, a las 8 con 14 minutos, sale el vuelo 175 de United Airlines, un Boeing 767 con 65 personas en su interior, también desde Boston hacia Los Ángeles. El secuestro del primer vuelo ocurre a las 8 con 18 minutos y lo desvían hacia Nueva York. Y lo mismo ocurre a las 8 con 42 minutos con el vuelo de United Airlines. Exactamente a las 8 con 46, 28 minutos después de su secuestro, el vuelo 11 de American Airlines se estrella a 686 kilómetros por hora entre los pisos 93 y 99 de la Torre Norte del World Trade Center. Y 17 minutos después, a las 9 con 3 minutos, cuando todas las cámaras mostraban este hecho, el vuelo 175 de United impactó a 859 kilómetros por hora contra la Torre Sur, entre los pisos 77 y 85, quedando claro que esto es un ataque terrorista. El daño estructural en la segunda torre fue mayor y por eso cae primero, a las 9 con 59 minutos. Menos de una hora después del impacto, mientras que la primera torre se desploma, a las 10 con 28, una hora y 42 minutos después de que el avión impactara en ella. Estas imágenes muestran precisamente el momento del derrumbe de cada una de las torres. Estas imágenes muestran. Estas imágenes muestran. Estas imágenes muestran. Estas imágenes muestran. contra el Pentágono y a las 10 con 3 minutos el vuelo United 93 cayó en un campo en el estado de Pensilvania. En total se calcula que 2.996 personas murieron en los atentados incluyendo a los 19 atacantes y unas 25.000 personas resultaron heridas.